La idea de la sesión de hoy es platicarles de nuestra experiencia participando ya con un proyecto real que es llevado hasta la CNCF. No es mi proyecto inicial, yo soy maintainer de uno de los componentes de ese proyecto, pero el fundador y el core team son amigos míos, bueno que los conocí trabajando en Red Hat, y el proyecto a mí me llamó mucho la atención, cumplí unas funcionalidades que no existían anteriormente, puso en el foco ciertos temas que estaban siendo dejados a un lado, y es por eso que tuve ese compromiso con el proyecto y con el equipo para poder participar con él. Y bueno, un poco más a detalle de mí, sí, es Hugo Guerrero, soy mexicano, vivo en Boston, en Estados Unidos, llevo, acabo de cumplir 11 años siendo un Red Hatter, y actualmente me estoy desempeñando en el equipo de Developer Advocacy, en los cuales hacemos mucho trabajo comunitario, mucho awareness de los diferentes proyectos de open source, y bueno, también cuando es necesario, ayudamos a los clientes a adoptar esos proyectos o productos, en el caso del esquema de Red Hat. Como mencionaba, contribuyo a diferentes proyectos de open source, en los cuales uno de ellos soy maintainer, como en el caso de Microx, soy envasador de la Sync API, no sé quién ha escuchado hablar de la Sync API, bueno, de la iniciativa, yo soy también envasador, y bueno, me encanta la parte de la historia, viajar y obviamente la comida, como se puede ver, ¿verdad? Entonces, ese soy yo, y lo que les voy a platicar es un poco del tema de Microx. Entonces, Microx es este proyecto que está enfocado, o que inició enfocado principalmente en la parte de lo que es APIs. No sé, ustedes ya han trabajado con APIs anteriormente, levanten la mano. Ok, ¿quién no sabe qué es un API? Ok, perfecto. ¿Cuántos tipos de API hay? ¿Uno, dos, tres? ¿Cinco? Bueno, este es un punto interesante, porque es justamente una de las cosas que Microx comenzó a hacer hace algunos años. Pero bueno, básicamente el enfoque de Microx es toda la parte de lo que es mocking and testing. Entonces, Microx de hecho viene de microservices mocks. Entonces, cuando se corta, es microx. Entonces, he escuchado que dicen microx y microx, y cosas por el estilo, pero realmente la pronunciación oficial es microx. Y la idea es justamente buscar la parte de cómo estandarizar la forma de generar mocks y tests, basado en algo que todo el mundo nos pongamos de acuerdo. Y en este caso fue a través de la parte de los estándares de API. Hablando de WSDLs, hablando de la parte de OpenAPI, AsyncAPI, y otros. Cada protocolo de construcción de APIs tienen una serie de estándares que han ido ganando fuerza, que han sido consolidando, para, digamos, que sea la referencia. Entonces, la idea es poder trabajar con esos estándares que ya existen, y poder proveer de una plataforma, una serie de soluciones y de tooling, que les ayude a simplificar la parte de APIs y mocking. Y lo que es interesante es que, bueno, podamos utilizarlo en los diferentes momentos en los cuales un mock se requiere, o un test de una API se requiere. Corriendo ya sea desde la laptop, a través de una extensión de Docker, o probando las pruebas unitarias a través de test containers. Todo hasta la centralización y el uso corporativo, corriendo en Kubernetes o corriendo en la nube. Entonces, esa es la idea detrás de microx. Y no nos ha ido tan mal. Este es el historial de STARS, en el repositorio de GitHub principal de microx. Ahora, el primer commit del proyecto se hizo en el año 2015, ya tiene un rato, antes de que llegara Kubernetes, antes de que llegaran algunos de los nuevos APIs, etc. Y principalmente la idea era generar una POC, una forma de, bueno, ¿cómo puedo yo utilizar estos estándares para generar APIs y MOOCs? Entonces, eso es como se empezó a trabajar en el proyecto. Ahora, uno de los puntos importantes de la parte de las métricas de su proyecto, es justamente, no solamente el tema de estrellas, el tema de estrellas puede estar un poco viciado, pero también algo que es importante que tome en consideración de sus proyectos es, ¿cuántos issues son abiertos por gente que no está participando en el proyecto? Eso les va a dar una vista de cuántos usuarios realmente están teniendo problemas y si han tomado la molestia, debe reportarlo como un issue para su proyecto. También los comentarios en los issues, porque no solamente es abrir un issue y ya, es también ver qué tanta actividad se tiene, sobre todo cuando falta información o cuando son solicitudes de nuevas funcionalidades, es importante saber qué tan comprometido está esa gente con seguir participando en la comunicación. Y obviamente la parte de la comunicación de la comunidad, ya sea a través de un chat, un mailing list, un server de Discord. En el caso de Microx, empezamos con Gitter, luego pasamos a Zulip, porque necesitábamos la parte de threads, y actualmente estamos en Discord, donde tenemos no solamente la parte de threads, también foros, apps públicas, es mucho más sencillo de mantener. Pero también hay mucha actividad que se tiene en otros canales, como en LinkedIn, en Twitter, incluso la parte de los videos de YouTube. ¿Quién de ustedes tiene un proyecto personal, un proyecto, pet project, como se le llama comúnmente? ¿Por allá? ¿Acá? ¿Acá? Creo que la gente que estamos en desarrollo, muchas de las veces tenemos este tipo de proyectos. Entonces, Microx, como decía, ha surgido así, y la idea es justamente cómo lo perpetuamos, cómo lo escalamos. Bueno, en la charla anterior, para la gente que estuvo, vimos que es la parte de la CNCF, y nos explicaron cómo funciona la parte de contribuciones, etcétera. Pero básicamente, la CNCF es una fundación, que justamente provee, y como lo estresaban anteriormente, en la sesión anterior, la parte de neutralidad en la parte de vendors, también en la parte de apertura. Y eso, como mencionaban, es interesante para los usuarios de este tipo de tecnologías, porque garantiza que el día de mañana va a haber una continuidad en los proyectos, va a haber un gobierno abierto de cuáles son las nuevas funcionalidades y el movimiento que se debe tener. Y la CNCF es una de tantas fundaciones, hay varias fundaciones. Obviamente, esta es parte de la Linux Foundation, pero también está la Apache Foundation, la Eclipse Foundation, CICD Foundation. Hay varias fundaciones en las cuales pueden participar. Obviamente, nosotros decidimos participar en la Cloud Native Computing Foundation, porque había un gran foco, primero en el uso de tecnologías que ya estaban como proyectos de la CNCF, y también por el enfoque también que tuvimos en algún momento para poder trabajar y montarnos sobre Kubernetes, que es, como ya saben, el poster child de Cloud Native Computing Foundation. Y es ahí justamente donde es importante poder, ya saben, estar de la mano de los amigos poderosos. ¿Quiénes conocen a FIPI? Bueno, FIPI en su tiempo libre se ve así. Cuando va a los lugares cool, a los lugares de moda, este es FIPI. Ustedes verán el juguete y los libros, pero no, FIPI realmente es esta persona que llega con clientes, que llega con organizaciones y les dice, Kubernetes va, porque va. Y cuestiones por el estilo. Pero ya hablando un poco menos en broma, la importancia de la CNCF es que es una agrupación, es una comunidad que obviamente se cuida y cuida a los demás proyectos y les ayuda a poder desarrollarse. Ustedes vieron anteriormente el esfuerzo en la parte de comunicación, en la parte de trabajo con los miembros, con los diferentes proyectos, etcétera. Entonces, es parte de lo que nos ayuda realmente a que nuestros proyectos puedan empezar a generar ese tipo de impacto, de adopción y de continuidad que trasciende a más allá de una sola persona o un solo creador. Hay otras soluciones que Microx ha utilizado de la CNCF, como por ejemplo, Keycloak, la parte de StreamC, la parte de Backstage, y bueno, obviamente, el fierro fuerte de Kubernetes, que es la parte de Helm, Operador Framework, GitOps, etcétera. Entonces, a pesar de que, obviamente, todos esos proyectos pueden ayudar a construir la solución, bueno, sabemos que hay otros componentes que están fuera de la CNCF, pero que también son usados comúnmente. Y es donde vemos, por ejemplo, la parte de la interacción con otros IDPs, para la parte de autenticación, de la misma forma que trabajamos de la mano, por ejemplo, con la gente de Docker, para poder proveer el tema de la extensión, etcétera. ¿No? Entonces, el estar en la CNCF nos ayudaba primero a tener ayuda mucho más rápida para todos esos proyectos que forman parte del core de Microsoft, digo, perdón, de Microx, pero también la posibilidad de contribuir a ellos algunas de las experiencias y aprendizajes que tenemos en el proyecto. Especialmente, nosotros nos trabajamos muy de la mano con un grupo en específico, toda la parte del grupo del Technical Advisory Group de App Delivery. De hecho, es algo bien interesante porque, ustedes se imaginan, CNCF es la mayor parte de infraestructura, ¿no? Y algunas aplicaciones por ahí de uso final. Pero, el tag de App Delivery fue creado recientemente y se enfoca en toda la parte del uso desde el punto de vista de desarrollo y de aplicaciones nativas a la nube dentro de la parte de la fundación. Entonces, cuando comenzamos a explorar cómo poder utilizar la fundación como parte del crecimiento de Microx, obviamente, este fue el grupo natural donde nosotros cabíamos porque muchas veces la parte de APIs, bueno, al final de cuentas el Cube API es un API que se tiene que probar, que se tiene que moquear. Entonces, vimos que había una gran similitud y una gran afinidad con este grupo. Entonces, comenzamos a ver cómo comenzar a participar con ellos y algo importante es que estos grupos, como ustedes se han dado cuenta, como están en la parte de los ambasadores o la parte de los comités, pues, pueden ayudar mucho a darle visibilidad a su proyecto, a su caso. Entonces, haciendo un recap de nuestra experiencia con Microx, como mencionaba, en 2015 comenzó Laurent, es el primer creador de Microx. En 2015, en 2016, se comienza a trabajar más con la parte de FCI, de toda la parte de servicios financieros. tanto Laurent como Yacine y yo coincidimos en Red Hat en el año 2017, donde yo estaba a cargo de la parte de todo lo que era la estrategia de API Management para Red Hat, desde el punto de vista de Developer Advocacy. Y, justamente, una de las cosas que vimos era que Microx cubría una parte muy interesante de la parte de mocking, principalmente, y de testing. Entonces, comencé yo a trabajar con Laurent y decirle, bueno, cómo podemos integrar esta parte en nuestra plática, en nuestra historia. Y así fue cómo se involucra con el proyecto. El equipo principal, cuando Yacine ya también se agrega al equipo, genera la primera versión en el año 2019, cuando ya tenemos, digamos que un concepto más robusto, cuando comienza a utilizarse la parte de Async API y donde se llega a la idea completa de que puede haber una herramienta que cubra todos los diferentes tipos de APIs que hay. Después, en el 2022, Laurent se va a trabajar a Google y estando ya trabajando en Google, la gente de Postman que había estado usando, bueno, que sabía que nosotros usábamos las Postman Collections para poder proveer mocks y complementos a la parte de Microx y donde ya éramos participantes de la Sync API que es esponsoreada también por Postman, bueno, decidieron contratar tiempo completo tanto a Laurent como a Jacin para trabajar directamente sobre la parte de Postman. Entonces, desde que Laurent empezó, vamos a trabajar como una POC para su uso personal y su aprendizaje, solamente unos seis, siete años después y está trabajando 100% pagado por una organización para poder entregar su producto, bueno, su proyecto, perdón, su producto. Y es justamente aquí donde comenzamos a trabajar en el año 2023 para poderlo llevar a la ciencia. Ahora, hay un buen de retos, no les quiero endulzar la situación, el camino es largo, requiere compromiso y trabajo, pero existe y se puede caminar, entonces es la parte que quiero compartirles. Algunos retos es, ustedes tienen que hacer una introspección de su proyecto o del proyecto en que están participando, el proyecto que quieren llevar a la CNCF. Algo importante, tienes que saber y conocer a sus usuarios, quién los está usando, por qué los están usando, cómo los están usando, es bien importante. También tendría que comenzar a hacer awareness, yo sé que a lo mejor como developers no estamos muy enfocados en eso, pero dar a conocer la solución es importante, utilizar cualquier plataforma que se pueda para poder platicar del proyecto, para poder ofrecer a la gente una visión de qué es lo que estamos haciendo. Hay que escribir muchos blog posts, hay que hacer muchos videos, hay que participar en muchos CFPs para poder llevar el proyecto. Otra cosa también es la parte de tracking, ustedes deben poder saber exactamente cuántos de sus usuarios realmente están usando el producto, entonces comenzar a llevar un rastreo de cuántas veces se descarga o cuántas veces se instala, dependiendo del tipo de proyecto que tengan ustedes, y como mencionaba anteriormente la parte de los issues, la contribución de la comunidad, etcétera. Obviamente es importante que a lo mejor al principio va a ser taleado una sola persona, su propio proyecto, pero es muy difícil llevarlo a cabo si no está uno dedicado 100%, y sabemos que en nuestros casos alguien tiene que pagar la chuleta y podemos dedicarnos a lo mejor en las noches del proyecto, pero ya cuando queremos realmente un compromiso completo necesitamos más tiempo. Entonces, por eso que es importante ya sea obviamente tener sponsors, que eso realmente cuesta mucho trabajo y más en la TAM, pero si no, al menos sí, extender la comunidad, extender el equipo. Yo sé que a lo mejor es difícil ceder en algunas piezas o en algunas decisiones, pero es la forma más eficiente de escalar, poder atraer más contribuidores, atraer a más maintainers para los componentes. Ahora, respecto a las necesidades y al enfoque de la CNCF, es bien importante que ustedes tengan claro y puedan articular fácilmente el mensaje de cuál es el valor de su proyecto y sobre todo cuál es el valor de su proyecto dentro del ambiente y el ecosistema de la CNCF. ¿Por qué a una persona que está utilizando KEDA o que está utilizando Kubernetes realmente le hace sentido tu proyecto? Igual, si vas a otra fundación como la Apache Foundation también, hay que poder llegar con la gente que está en los tags, que está en la comunidad y poder vender tu proyecto con un elevator pitch muy, muy claro. ¿Por qué es innovador? ¿Por qué es cloud native? ¿Cuáles son los beneficios que provee cloud native? Y obviamente hablar y hablar y hablar de su proyecto. Así como también conocer gente. Una de las cosas que ya están haciendo hoy, muy bien, es asistir a un lugar donde hay siete CNCF ambassadors. Platiquen con ellos, entiendan cuál es su visión de la CNCF, cuál es su visión de los proyectos que ellos quieren ver en la CNCF o que esperan que nosotros contribuyamos a la CNCF. Es así, digo, desafortunadamente es complicado que ustedes desde aquí lleguen con Kelsey Tower y le puedan vender su proyecto de hobby. Normalmente tendrán que llegar a través de gente que conoce a gente que conoce a gente que conoce a gente. Pero, al final de cuentas, como toda jornada, lo primero es dar el primer paso. Entonces, es bien importante que identifiquen qué gente tienen cerca, con qué gente pueden comenzar a tener su esfera de influencia hasta poder llegar a esta gente. Y como decía, es bien importante que su mensaje sea claro, porque eso es lo que se va a compartir con una persona que lo va a compartir con otra persona. Si no está muy claro, si tiene huecos, muy seguramente va a ser difícil que llegue a toda la gente con el mismo poder. Entonces, es importante que conozcan a la gente, que traten de estar participando en los lugares donde esa gente está participando, para que también puedan tener esa visibilidad y poder explicar su proceso. Entonces, por eso que nosotros comenzamos a trabajar con el app delivery, participar primero como oyentes, como asistentes, y después comenzar a participar ya hablando y explicando las necesidades. Pues ya que tenemos el tema del conocimiento de la gente, ya que hemos podido platicar, hemos visto que podemos caber en la fundación, pues lo siguiente fue comenzar a prepararnos para la parte del submission de la presentación. Y aquí es donde tuvimos que ir hasta Amsterdam, al CubeCon de Amsterdam hace un año para poder platicar con la gente. Y comenzar a venderles la idea, a tratar de buscar gente que nos fuera a apoyar, que nos fuera a guiar en cómo redactar la aplicación para proyectos Sandbox, que es el que buscamos inicialmente, porque realmente es un proyecto que apenas comienza desde el punto de vista de madurez, ya fuera de hobby. Entonces, tuvimos que estar presentes en Amsterdam, trabajando con con el equipo, afortunadamente la orient y así están en Europa, entonces pudieron moverse rápido, a mí me tocó ir con la gente en Norteamérica, en Chicago y en Detroit, pero la importancia fue comenzar a trabajar en este caso. Ahora, lo que quiero mostrarles aquí es justamente el link del submission que tuvimos. En este caso, este es el submission que nosotros creamos para la parte de la ciencia, se ve un poco pequeño, pero bueno, aquí como decía, viene la parte del resumen del proyecto, la descripción, la organización, repositorios adicionales, nuestra website, el roadmap es bien importante, van a tener que comenzar a abrir cosas y van a tener que comenzar a exponer ciertas cosas, como decisiones, como cuestiones por el estilo, es una de las cosas que mencionaba anteriormente, la parte de apertura, entonces, es importante que lo vayan contemplando, nosotros ya hacíamos algo similar, pero lo hacíamos nada más entre nosotros, no era tan público, tuvimos que empezar a abrir los discussions para poder tener esa información, etcétera. Código de conducta adopters, esto es bien importante, porque van a necesitar justificar realmente quién está usando su mismo, entonces, bien importante, como decía anteriormente, saber quién está usando el proyecto, y no solamente eso, van a pedirle a la gente que llene su nombre y que dé sus datos para poder agregar la parte de adopters. Nosotros comenzamos a trabajar con empresas de transporte, con bancos, y otros usuarios que sabíamos que estaban utilizando la tecnología, porque luego nos mandaban algún issue, o hacían algún comentario, veíamos que presentaban, pero ahora formalmente teníamos que traer esa lista y poderla agregar en la parte de adopters. Maintainers, trademark, hay un meme muy bueno que es lawyer up, cuando en social network le dice Saberina Mark Zuckerberg, lawyer up, bad word, y luego voy a regresar por todo, entonces, van a tener que empezar a ceder cosas desde el punto de vista de propiedad intelectual, trademarks, leyes, así que si les sugiero que busquen un buen abogado que les ayude con la parte de propiedad intelectual, etcétera, y obviamente que no haya conflictos de interés con sus patrones actuales, cuestiones por el estilo. Ok, esto llevó un tiempo de trabajo, entonces tuvimos que hacerlo y comenzar a trabajar con esto. Luego, ya que tuvimos la opción de platicar con la gente, nos dijeron, bueno, ok, queremos ver lo que están haciendo, necesitamos que pongan la casa en orden, porque sí, muy padre trabajarlo como proyecto personal, tienes cosas ahí como código basura, comentarios a lo mejor no muy propios, no tenemos licencia, o no tenemos la información del header de licencia en cada parte del código, entonces hay que empezar a hacer limpieza y eso lleva tiempo, hay que proteger la parte de licencias, copyright, las licencias de dependencias de terceros, si ustedes están utilizando el código de alguien más, la parte de desarrollar el código de conducta, el roadmap, los issues, agregar etiquetas a los issues para poder tener una parte estándar, etcétera, es housekeeping, como le dicen los gringos, pero hay que hacerlo, si es que realmente queremos que nos tomen en serio, si realmente queremos trabajar con otras personas que están acostumbradas a tener eso en orden, entonces es tedioso, pero es alcanzable, por eso decía, entre más gente pueda trabajar con ustedes en eso, mejor. La parte de housekeeping es importante. Ahora, afortunadamente hicimos toda la parte de housekeeping, enviamos la solicitud, platicamos con toda la gente que estaba en capacidad de votar y necesitábamos de venderles la idea. Finalmente el proyecto fue aceptado en la CNCF como sandbox project y nos dimos cuenta que es realmente ahí donde comienza el trabajo, porque comienza toda la parte de onboarding. Bueno, sí, ya preparaste el proyecto para que nosotros lo revisáramos y lo pudiéramos aceptar, pero ahora sí hay que alinearte con el resto de los proyectos, estandarizar el tema de la configuración y comenzar a trabajar en eso. Entonces, pensábamos que ya con la limpieza del proyecto era suficiente, pues no, había todavía más cosas que hacer. Y aquí hay otro link que quiero compartirles, que es justamente el onboarding que nos creó la CNCF a través de, en este caso fue para la parte del proyecto y es todo un checklist completo de todas las cosas que hay que empezar a revisar, que hay que empezar a ver, tenemos un canal de Slack, sí, no, tienes los repositorios de GitHub, todos con README, sí, no, estamos dados de alta en Y y Z. ¿Ustedes ven ahí un ítem? Pero ese ítem requiere varios días de trabajo o requiere actividades que se desprenden de ese ítem, es laborioso, entonces también prepárense para esa parte, es importante para poderla llevar. Ok, ahora, hemos terminado ya la parte de onboarding, de hecho, de los proyectos que se aceptaron en la ronda en la que participamos en la votación, fuimos de los que primero terminamos el trabajo, digo, afortunadamente debido a que la hora en Yacine están trabajando tiempo completo y finalmente estamos en buena forma, ya tenemos gran parte del proyecto bien estructurado, hemos agregado nuevos componentes, originalmente nada más corríamos sobre OpenShift, de hecho, después lo aplicamos a Kubernetes, hoy día tenemos componentes como mencionaba, podemos trabajar desde Docker Run con una Uber Image que acaba de generar Laurent, estamos liberando esta semana la parte de la imagen nativa que levanta en 30 segundos, no 30 segundos, pero 300 milisegundos, mal, ahí mi dato, porque es nativo y nos ayuda a trabajar toda la parte de test containers, etcétera, entonces ahora nuestro objetivo es comenzar a trabajar para ir al punto de incubating, entonces es como cuando llegas a tu primer cima cuando estás escalando y de repente te dices, bueno, ok, hay que hacer la lista de 8 montañas de más de 8 mil metros de altura, entonces dices, bueno, ya hice una, me faltan todavía siete, en nuestro caso también, pudimos llegar ya a la parte de Sandbox Project, eso nos ha ayudado a tener mucho spotlight, hemos podido atraer más gente, conversar, a soportar ya usuarios de una índole mucho más enterprise, con usuarios en diferentes regiones, etcétera, pero obviamente requiere todavía más trabajo y vamos a poder seguir creciendo para poder llegar al siguiente punto que es incubating, en una experiencia en otro proyecto como fue el de StreamC, apenas este año después de haber sido donado hace tres, cuatro años a la CNCF como Sandbox Project, apenas está logrando su nivel de incubación, hoy son proyectos que tienen menos tracción que Kubernetes o que Helm, que son mundialmente usados, pero a final de cuentas es algo que se puede hacer, lleva un poco más de tiempo probablemente, pero si trabaja, si se trabaja de manera constante se puede lograr. Ok, para no dejaros mucho tiempo más, algunos takeaways o algunas cosas que yo les sugiero que, o que les comparto como parte de nuestra experiencia en este roadmap, en esta jornada, es que si ustedes tienen un proyecto que quieren compartir, que quieren empezar a llevar y poderlo perpetuar más allá del alcance personal, tienen que encontrar su propósito, cuál es su definición, qué es lo que están aportando ustedes a los usuarios, a la fundación, a la comunidad, etcétera. Traten de ensamblar o de armar un equipo, yo sé que a lo mejor solo podría, pero realmente no va a escalar, entonces traten de buscar gente que comparta sus ideales, que comparta la visión del proyecto, van a encontrar esa gente que los ayudará en un momento, después ya no, es parte de la madurez y de la evolución del proyecto, no se desesperen con eso. Prepárense para trabajar, ya sea horas extras, fines de semana, etcétera, si no pueden hacerlo de tiempo completo, hay trabajo en la mano, tienen que poner las cosas en orden, como decía, chequen las cosas con propiedad intelectual, logos, marcas registradas, licencias, licencias son un pain in the bottom y compartan y hagan el reconocimiento de su proyecto, por qué es interesante, por qué es válido, por qué hace sentido, por qué contribuye, por qué levanta el ecosistema. Recuerden encontrar a sus adopters, tan pronto como tengan oportunidad, busquen a los adopters y de cierta forma comprometanlos a que pongan su nombre en el adopters list, porque después estarlos buscando ya cuando ha pasado tiempo, se vuelve complicado porque se pierde el contacto, etcétera. y como decía, involucrense con la gente que está en la comunidad, en este caso en la CNCF, los ambasadores, todo ese tipo de gente va a sumar y es siempre bueno tener aliados en todos lados, es más fácil conquistar cuando todo el mundo alrededor está contigo a que vayas tú solo contra gente que no te conoce, gente que incluso te ve como un potencial peligro porque no entiende qué es lo que estás haciendo si no se lo explicas correctamente y muy seguramente a lo mejor te va incluso a bloquear, entonces es importante que ustedes vayan y justamente tengan esa visión coherente. A lo mejor no van a poderlo hacer con todos, pero si pueden tener la mayoría eso les va a ayudar bastante y finalmente prepárense para más trabajos si realmente quieren seguir llevando su proyecto hacia adelante porque realmente se va a necesitar. Y algo importante los necesitamos a todos ustedes y esa es justamente la labor que tengo aquí. Si ustedes están a pedirles a lo antes del proyecto por favor pruébenlo tienen Docker extensión de Docker busquen Microx ya se instala hay Docker Compose hay Helm Charts hay Operators como quieran ustedes probarlo adelante denle pueden clonar el repositorio y correr el Java menos YAR también. Si tienen alguna duda pues síganos en Twitter está el sitio de Discord si realmente les llama la atención y creen que es algo valioso ya saben que pueden darle un star pueden hacer fork del proyecto mandarnos issues contribuciones somos abiertos a contribuciones siempre queremos apoyar a la comunidad que lo esté usando entonces por favor apóyenos hay stickers aquí de Microx tengo más por si quieren y creo que con esto empezamos preguntas comentarios gracias 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 por ver el video.